SEMSEM SEMSEM celebra el Día del Padre reconociendo el esfuerzo del Magisterio. Con eventos regionales, la organización que dirige Marco Aurelio Carvajal Leiva reconoce el incansable trabajo de los papás maestros. Reafirma al sindicato el compromiso con sus agremiados y sus familias. Con emotivos eventos regionales, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México llevó a cabo la celebración del Día del Padre para sus agremiados que cumplen esta trascendente función en el núcleo fundamental de la sociedad, reconociendo su incansable trabajo y dedicación en favor de la educación y el bienestar de sus comunidades. A pesar de que el Día del Padre se conmemoró hace algunas semanas, la ocasión sirvió para resaltar la valiosa labor de los maestros y su importante papel como figuras paternas en su familia y como grandes maestros para sus alumnos. Durante las festividades realizadas en 13 sedes regionales y en las que se reunieron maestros de diferentes regiones del Estado de México para celebrar su papel como padres y educadores, integrantes de la dirigencia fueron portadores del mensaje de Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del CEMSEM, en el que se expresó su reconocimiento y gratitud hacia los maestros por el árduo trabajo que realizan día a día para formar a las futuras generaciones. En su discurso, Carvajal Leiva destacó la importancia de fortalecer la unidad del gremio y seguir trabajando en conjunto para alcanzar mejoras en las condiciones laborales y salariales de los docentes. Asimismo, reafirmó el compromiso de la dirigencia para seguir impulsando programas y beneficios que contribuyen al desarrollo integral de los maestros y sus familias. Además de ser un momento de reconocimiento y agradecimiento para los papás maestros, la celebración del Día del Padre en el CEMSEM fue también una muestra del espíritu de comunidad y solidaridad que caracteriza a esta organización sindical.